Bien, acá el trucazo para recordar las tablas de valores Empezaremos con la I y la O Cuando tengas la I, recuerda que todas son verdaderas Y cuando tengas la O, recuerda que todas son falsas Pero ¿Cómo recordar que es la I y la O? Por ejemplo, a la I le agregas una ramita y ya se convierte en una I Y en la O solamente le agregas un circulito y se convierte en un cono Bien, el resto de valores va a ser lo contrario a la palabra clave Ahora recuerda, el verdadero con falso me va a dar falso en la condicional Pero en la B condicional, todos los iguales me va a dar verdadero Y la disyuntiva es lo contrario, ahora ya no es verdadero, sino es falso Completamos los valores y ahora pasamos a La negación me dice que si yo tengo un verdadero me va a dar un falso Si yo tengo un falso me va a dar un verdadero Y si yo tengo un verdadero falso me va a dar un falso verdadero O sea, niega las proposiciones Y bien, eso es todo lo que tienes que saber para recordar la tabla de valores de manera fácil